Quien habló del tema fue el vigésimo primer regidor David Morales Vélez, quien desde el inicio de esta administración pidió transparencia y tener acceso a la información de los trabajos realizados de la administración pasada. Sí, más que nada manifestar que antes decían que era yo solo, que era algo caprichoso, una voluntad propia, pero ya se da cuenta que no es así. Hay una tercera parte del ayuntamiento que está solicitando una auditoría a la administración anterior. Y el día de hoy se interpuso un amparo para el derecho de solicitud de petición de la información de la entrega a recepción que no ha sido dada. Con ese documento lo que se gana es que vamos a tener la oportunidad de que cuando nos proporciona la información y ese amparo proceda, nosotros vamos a poder ir directamente a la Contraloría de Gobierno del Estado para solicitar una auditoría a la administración anterior. Entonces, más que nada, esa era la información. Primero decir que no soy solo el regidor que estaba pidiendo la auditoría, que ahora ya somos una tercera parte y que esa tercera parte está ya lista para entrar en el terreno legal. ¡Gracias! ¡Gracias!